Juegos, concursos, bromas, historias, comida, postre, café. Todo por el mismo precio, o sea, gratis. Protagoniza el programa de hoy, nuestra queridísima campeona, Tania. ¿Cómo estás, Tania, querida? Bien, ¿y tú? ¿Sabes? Mira, estabas sacando la cuenta, ¿cuánta plata llevas? ¿Cuánto llevo? ¿No llevas la cuenta? No. Más o menos. ¿800, creo? Llevas 835.000. O sea, hoy día, si te va bien, podrías pasar el millón. Y ahí, uf, que me ayudaría. Pero pagas todas tus deudas con 800 lucas. No, pero sirve mucho. Ya, vamos a hacer una nueva modalidad. Llévese a la mitad el tiro y hasta aquí no me ha llegado. No. ¿Querés cocinar? Sí. ¿Y qué vamos a cocinar hoy día? Hoy día voy a hacer falafel. ¿Falafel? Sí. ¡Qué rico! Algo tuyo, algo de tu origen, algo del restaurante familiar. Sí, es bien rico. ¿Sí? Es uno de los productos que más vendemos de hecho en nuestro restaurante. Y fresquito, rico. Sí, porque es que el perejil con el cilantro le dan un toque súper perfecto. Es verdad, es verdad. Al falafel. Estaré atento entonces a tu preparación. Pero, no me lo vaya a creer. ¿Qué? No, no me lo vaya a creer. ¿Qué, po? Es que, es que si pones tu receta, la concursante que viene a esa gente se peina con eso también. ¿Por qué? Porque es de árabe también, paisanita. Sí, cuando te dije en árabe. Sí. O sea, hoy día tengo un harem para mí solo. Hoy día soy el rajá. El rajá. Soy el califa. Eso. Me gustaba el califa, fíjate. Va como más conmigo. Aunque hay otro califa acá. Por ejemplo, alcaíno. Aquí está tu paisana, mi paisana, Nicole. ¡Gol! Vienes desde la rejuleta. ¿Cómo estás, mamita? Bien. Oye, me gusta que seas alegre y que manejas así como campeona. Ven por acá, por favor. Cuéntame, doctor. Primero te presento a la... ¿Cómo estáis? A la Tania. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Oye, ella es chiquitita, tiene grande. Yo soy tremenda. Tremenda. Oye, cuéntame, ¿de qué parte del mundo árabe viene tu familia? De Medjala. Ya, Medjala. Eso es Palestina, Marta. Eso es Palestina. Ella viene de la Jordania. Ella es Jordana. Es Jordana. Es la chiquita de la reina. Ah, y mueve la guatita como la chiquita, ¿o no? No. Hágale. No, eh. Mira, mira, mira. No, no. Hola, hola, hola. ¿Y tú? También. Dale. Pero yo le pongo más pechito porque eso es lo que haría. Bueno, usted quiere más, pues ya, dé, 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 dé. Entonces le ponemos C y le ponemos C. Ay, entretenida. Oye, quiero pedirte que por favor elija una campana para tu delantal. Rojo o azul. Ahora ya. Es que los dos colores me gustan. ¿Qué hago? A ver cuál te toca. ¿Y si lo tengo? No, uno solo. Ay. Ya. Ya este. El rojo. Ya, te tocó rojo. Póntelo por favor. Y por favor tú también. Ahora, cuéntanos qué vas, yo sé que vas a hacer algo muy, muy árabe. ¿Qué vas a preparar? Ya. Voy a... ¿Qué le ayudo? Ay, mira, voy a... Ya. A ver, te ayudo a amarrárselo también. Ya, dígame, ¿qué vas a preparar, por amor mío? Voy a hacer unos rellenitos árabes. ¡Qué rico! Sí. ¡Me muero! ¡Me muero! Pero así, muy árabe. Pero así tiene que ser, porque es como hacer comida italiana que no sea italiana. ¡Bien italiana! Muy árabe, así con el chapa y todo. Ya, perfecto. Tenemos de todo el relleno. Tenemos arroz, las especias, tenemos la carne, tenemos la crema, hay papa, hay zapallito, cebolla, tomate, pimentón y todo esto tú lo vas a rellenar. Claro. ¿Tomate relleno? No. ¿No? Tomate es para la preparación. ¿Y hojita no hay? Es que la hojita era muy larga de hacer. Ah, ya. Entonces vas a hacer zapallitos y pimentón. Sí. Y papita. Y papita, oye, la papa rellena es una maravilla, te lo digo ya. Sí, es una cosa de locos. El otro día me mandaste tú una... Buenísimo. Qué bueno. Ahora, tú puedes ganar mucho dinero.